Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Secundaria con Formación Técnica 3043 Ramón Castilla. Bienvenidos a la semana 22, donde desarrollaremos la sesión Mi Primer Proyecto de Emprendimiento, Parte 13. Hoy veremos la estructura de costos. La competencia de nuestra área es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, conformado por cuatro capacidades, crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja colaborativamente, evalúa su proyecto de emprendimiento. El propósito para esta semana comprendemos el bloque de estructura de costos y analizamos los procedimientos para la elaboración del presupuesto básico. La evidencia a presentar será la elaboración del presupuesto básico de inversión de tu proyecto de emprendimiento y cómo competencias transversales se desenvuelve en entornos virtuales y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Nuestra norma de convivencia virtual, respetamos el horario establecido para el desarrollo de nuestras actividades educativas, teniendo en cuenta la tolerancia. Y el lema para la presente semana es, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo, de Norman Vincent Pell. Bien, veamos en qué consiste el bloque estructura de costos. ¿Qué entendemos por estructura de costos? La estructura de costos se refiere a todos aquellos gastos que realiza una empresa para poder funcionar o producir. Entonces, imagina y piensa, si vas a iniciar un negocio, un emprendimiento, ¿qué es lo que necesitas para poner en marcha este emprendimiento? ¿Necesitas un local? ¿Necesitas equipos, maquinaria, mano de obra, insumos, materia prima? Pues bien, todo ello que acabo de mencionar forma parte de la estructura de costos de un emprendimiento. Conozcamos la definición de costos. Costos viene a ser la suma de todos los bienes y servicios que se utilizan para llevar a cabo la elaboración de un producto o brindar un servicio. Recordarán ustedes que en clase, el año pasado, definimos lo que era un bien y lo que era un servicio. Recordemos que un bien es todo aquello que es tangible, es decir, algo que yo puedo ver y tocar, por lo cual pago y pasa a ser de mi propiedad. Por ejemplo, un calzado, lo compro, ese calzado es mío, lo puedo vender, lo puedo regalar, lo puedo desechar. Mientras que un servicio es algo intangible, es decir, algo que no puede verse ni tocarse y por lo cual pago para hacer un uso temporal. Por ejemplo, el servicio de internet. Pago por el internet y hago uso por un periodo terminado. Si yo dejo de pagar, entonces ya no tengo acceso a ese servicio. O el servicio de transporte. Pago un monto de dinero para que la unidad de transporte me movilice de un punto a otro. Los costos pueden ser fijos o variables. ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo son todos aquellos costos que intervienen en la elaboración del producto, pero no varían si aumenta o disminuye la cantidad de unidades elaboradas. ¿Qué significa esto? Que si para mi emprendimiento yo necesito un local, ese local, por ejemplo, me lo pueden alquilar a 100 soles mensuales. Y eso no va a variar. Es decir, la persona que me alquila ese local no va a decir, bueno, este mes has producido solo 10 unidades de tu producto, por lo tanto te voy a cobrar menos. O este otro mes has producido 200 unidades de tu producto, por lo tanto el alquiler te va a costar más. No es así. Es un costo fijo. Nos cuesta 100 soles y no importa la cantidad que yo produzca. Mientras, por otro lado, tenemos a los costos variables, que son aquellos que aumentan o disminuyen dependiendo de la cantidad de unidades elaboradas. Por ejemplo, si yo me estoy dedicando a la producción de volantes, mi costo va a ser variable, dependiendo de la cantidad de volantes que fabrique. No será lo mismo 100 unidades de volantes o un millar de volantes. El costo va a variar en función a las unidades producidas. Ahora vemos un ejemplo del trabajo que ustedes van a realizar el día de hoy. Les estoy presentando el presupuesto básico de inversión del proyecto de emprendimiento Boletín Publicitario, que ha sido elaborado en años anteriores por compañeros suyos que ya egresaron de la institución educativa. En esta tabla se ve en una columna los costos fijos, como por ejemplo, alquiler de local, electricidad, internet, compra de equipos. La suma de estas cantidades me da un total de costos fijos. Y en la otra columna tenemos a los costos variables, aquellos que dependen de la cantidad de productos que voy a elaborar. Aquí tenemos, por ejemplo, papel, negativos, CTP, impresión y grapas. De la misma manera, voy a tener acá una sumatoria del total de los costos variables. Entonces, de acuerdo a tu proyecto de emprendimiento, elaborarás una tabla similar a esta, donde, lógicamente, irán cambiando los materiales, los equipos, los insumos, de acuerdo a tu proyecto de emprendimiento. Recuerda que si no conoces los precios reales de estos productos, puedes poner precios aproximados. Otro punto importante a conocer en el emprendimiento es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el número de unidades del producto que debo vender para no ganar ni perder. Y para hallar el punto de equilibrio tenemos esta fórmula, ¿no? Que es punto de equilibrio igual, costo fijo total entre precio de venta menos costo variable unitario. Y de dónde saco el costo fijo total, de dónde saco el precio de venta y de dónde saco el costo variable unitario, esto lo vas a encontrar en la guía, en la hoja de información que se te presenta en el Classroom. ¿Es necesario que lo hagan esta semana? No. Esta semana todavía no se va a trabajar esta fórmula, pero sí es necesario que vayamos conociendo de qué se trata. Recuerda reforzar tus conocimientos y cualquier consulta me la haces llegar mediante el Classroom o el WhatsApp. Gracias. Gracias. Gracias.